Inicia un camino totalmente innovativo en este mundo, el de los ayuntamientos rurales o de pequeñas ciudades o de realidades medias, donde puede efectivamente introducir un servicio de movilidad eléctrica a los ciudadanos. Kernoy Dacia, generando esta marca, Mobilize Billion Automotive, que es una marca que se focaliza en el desarrollo de soluciones de movilidad, porque nosotros no solamente hacemos movilidad, también vendemos todo lo que son las soluciones de energía, todo lo que son los cargadores públicos, cargadores privados, y por tanto damos una solución al cliente a 360 grados. Esta fecha, que parece lejana, pero es mañana, en un concepto de marca automóvil, nos obliga a todas las marcas a buscar soluciones alternativas, que no solamente es tener un coche eléctrico, es tener todas las soluciones para utilizar el coche eléctrico y para que el coche eléctrico se vuelva una solución fácil con accesibilidad para los clientes. Y nosotros en Renault hemos, el hecho de haber creado una unidad de negocio, que es esta Mobilize Billion Automotive, lo que estamos haciendo es justo ir a cubrir este terreno para ser lo más eficaces posibles en luego el desarrollo local de las acciones. Es que lanzaremos un microcar, que es un concepto de movilidad distinto, todavía más flexible, todavía más práctico, todavía más urbano, que introduciremos rápidamente en nuestra gama de Mobilize, que será vendido y utilizado para este tipo de soluciones también. Hay interés, hay interés por la juventud sobre todo, para la utilización de este tipo de servicios, en vez de tener coche eléctrico. Me preocupa, es que en el futuro de la juventud no quieren preocuparse cambiar las ruedas ni el aceite, solo quieren utilizar el aceite, utilizar el viento. De nuevo, eso sí es sencillo. Estamos en un proyecto pionero, que es el principio de un largo camino que vamos a recorrer de la mano de Dacia y de los consejos del Sarne, de intentar, bueno, intentar no, conseguir democratizar la movilidad sostenible con el Dacia Spring, que es el coche ideal para este tipo de colaboraciones. Es un coche ideal para utilizarlo en ciudad, pero también para utilizarnos en ámbitos rurales como es en esta zona, que tiene la autonomía perfecta y el tipo de uso que es ideal. Estamos muy contentos con este día. Además, nos está acompañando el tiempo, que es bueno signo, buena señal de que va a ser un proyecto de mucho éxito. Tú alquilas, reservas unas horas de utilización de un coche, vienes, no tienes que hablar con nadie, con esta aplicación abres el coche, lo utilizas, lo devuelves, lo pones a cargar y luego te pasan el cargo directamente a tu tarjeta de crédito. Desde un euro al día para los vecinos del Consejo de Vilanova y dos euros para los turistas.